Por su permiso señores, voy a pasear un rato Por ahí viene Jorge Rosas, en una 4x4 En su camioneta roja, que polvadera levanta De tanto polvo que lleva, ya más bien la troca es blanca Si quieren rifar su suerte, busquen la 4x4 Jorge apuestaste a su vida, al estilo Guanajuato Comenzó de jardinero, no más cultivando flores Aprendió bien el oficio, él se lleva las mejores Que retomben por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Jorge es muy dicherachero, cuando se toma unos vinos Mirándose un poco serio, pero son dos gallos finos No les doy más por menores, por respeto a sus familias Por esa amistad que llevan, más de cuatro las envidia Se va la doble cabina, se va la 4x4 Miranda pa' Michoacán, y Jorge pa' Guanajuato Que retomben por las calles, los estereos con la banda Y que se sigan paseando, Jorge Rosas y Miranda Bonita es gozar en la vida, que nos da raite y nos manda A nadie le tengo envidia, trabajo y gano mi lana Disfruto de lo que quiero, mis delirios son las damas Hay hombres muy millonarios, que no gozan de lo bueno No gastan ni se divierten, cuidan muy bien su dinero Para cuando ellos se mueran, se dé lujo el segundero Soy pobre, no culpo a nadie, pero vivo bien mi vida Dejen de verse en los bienes, eso es pura fantasía El que muere deja todo, cuando se le llega el día Siempre que ando en la parranda, se alegran los cantineros Mi madre me bendició, no me hace falta el dinero Me gusta pagar mariachis, la banda de los costeños No me aguito de ser pobre, el orgullo me levanta Unos dicen que la vida es como una balanza El sol sale para todos, no tiene el que no trabaja El que muere ya no es nada, se va derecho al pandeo La muerte nos empareja, ahí si hay comparación Da lo mismo en la tierra, que de oro sea el cajón Soy el muchacho alegre, que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Con una baraja nueva, los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierden Ahí está el modito de andar Si quieren saber quien soy, pregúntenselo a Cúpido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido No tengo padre ni madre, ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se compadece de mí Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Ya con esta me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Verso del muchacho alegre Cierro mis ojos a componer estos besos Y dedicarnos a esos hombres tan valiosos Originarios todos ellos de guerreros Especialmente de un pueblito muy famoso Hombres brillantes nacidos en estas tierras De los cual México se ha sentido orgulloso Fue Ignacio Chávez Fue Ignacio Chávez un cardiólogo famoso Eres cuna de hombres inteligentes Eres la tierra de mujeres muy hermosas De ganaderos y también de hombres valientes Pacho Pineda fue ejemplo de uno de tantos Con gran cariño lo recuerda mucha gente Beto Bermúdez Es músico de gran talento Con su guitarra tocaba hermosas canciones Tenía un estilo muy propio de hacer las cosas Y ahora sus notas hacen vibrar corazones Allá en su tierra un teatro lleva su nombre Para lo que era creo que sobran las razones Aurelio Peña lo son siendo joven Fue un gran político y hombre muy respetado Originario del pueblo de Aratichangue Sirandarese también fue considerado Por sus ideales de justicia y democracia Entre los grandes también es clasificado De esos cuatro hombres grandes recuerdos nos quedan Y están grabados en los libros de la historia Por su talento y por sus grandes inquietudes Si aún no menciono de los cuatro hagan memoria Por haber hecho este pueblo tan famoso Después de muertos que Dios los tenga en la gloria Usaron el río Balsas en una barca de remos Traían cien kilos de coca desde Acapulco guerrero Llegaban desde Colombia en avión de pasajeros Procedentes de Sonora eran estos jovencitos Que se rifaban la vida por la idea de verse ricos Pues les gustaban las hembras Y además tenían más vicios Pedro, Ramón y José Según así se llamaban Quizás daban hombres falsos Por si alguien los delataba Decían que eran perseguidos En la Unión Americana Tu viaje aún era muy largo Así lo tenían planeado Llevar aquel cargamento A la ciudad de Chicago Siempre evadiendo retenes Para no ser apresado Por la frontera de Texas Pasaron el cargamento En la ciudad de McAllen Vivieron su peor momento Retender la Interpol Hacia su recibimiento Creo que alguien le puso al dedo Por eso los agarraron En eso del contrabando Se debe tener cuidado Ahí no existen amigos Solo amor a los centavos Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Ella juró que sería La dueña de mis amores Voy a cruzar la frontera Voy a buscar a Dolores Hace tres días Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Ay que tristeza me dio Cuando llegaba al río Bravo Hace tres días se la llevaron Hace tres días que se fue Sus padres se la llevaron Un retrato Ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Cada vez que yo lo miro Yo lo suspiro y lo beso Un retrato ella me dio Aquí lo traigo en el pecho Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando De Reinosal escribí Debe de estarme esperando Voy a cruzar la frontera La cita se está llegando Voy a cruzar la frontera Ya estoy arriba del vol Ya voy con rumbo a Macalén Me voy buscando a mi amor Después le sigo contando Porque ya se arranca el vol Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Qué tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas Con palabras bonitas De amor como me enamoraba Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa Y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita En la luz de tus ojos Pena de muerte Gritaban los presentes en la audiencia Y el hombre que era juzgado No merecía clemencia Le había quitado la vida A quien le dio la existencia El juez, hombre muy tranquilo No hacía caso de nadie Mientras la gente gritaba Que castiguen al culpable Le preguntó aquel sujeto ¿Por qué asesinó a su madre? La sentencia que ellos piden Pensaba dármela yo Quité la vida a mi madre Porque ella me lo pidió Yo soportaba el dolor Que aquel cáncer le causó Con lágrimas en los ojos Me hacía aquel pedimento Con un dolor en el alma Miraba su sufrimiento Y muerte pedía llorando No soportaba el tormento Los miembros de aquel jurado Al oír su declaración Se le acercaron al juez A dar su resolución Si tanto sufría su madre Quizás él tuvo razón Arrodillado aquel hombre Metió mano al pantalón Y ahí sacó una navaja Se traspasó el corazón Alzó sus brazos al cielo Pidiéndole a Dios perdón Para empezar el corrido Al viento lanzó un suspiro Pa' recordar aquel hombre Que en vida fue un gran amigo Llamado Francisco Duarte Por Pancho más conocido Pueblito de Aratichangio Su hermosa tierra natal Sirándaro de los Chaves Donde vivió ya el final Honorable ayuntamiento Ya no lo verán jamás El vino y mujeres bellas Sus vicios más preferidos El baile y los jaripeos Siempre rodeado de amigos Conviviendo como hermanos De eso muchos son testigos Noble y de buen corazón A mucha gente ayudaba Algunos lo criticaban Quizás envidia causaba Pero siempre lo encontraban Cada vez que lo buscaba Siete de octubre Recuerdo El año dos mil corría Después de salir de un baile Pancho perdía su vida Un accidente mortal Se la arrancaba ese día ¡Qué presiento! ¡Octavro Pinera! Veinte mujeres de negro La banda le dedicaba Pedía se la repitieran Cada vez que la escuchaba La banda Los Pajaritos Aquella noche tocaba En su camioneta nueva No corría casi volaba Cuando al pasar una curva Ya la muerte lo esperaba Quedando muerto al instante Y así es como él lo deseaba Los Cazares y Romero Familias muy distinguidas Junto con los Arellano Difícilmente lo olvidan Igual que sus familiares Con quien compartió su vida De esos hombres poco nacen Se debe reconocer Inteligentes y rectos Cumplidos con su deber Entre los hombres famosos Deben de permanecer Adiós amigo querido Nunca te hemos de olvidar Pensamos te adelantaste Pronto te hemos de alcanzar Todos unidos pedimos Que tu alma repose en paz Que tu alma repose en paz Historias Historias muchas escritas En corridos y canciones Les voy a hablar de Hinojosa Un ejemplar de los pobres Nacido allá en Estimucha De Michoacán De Michoacán Sus rincones De once años perdió a su padre Para Colamo fue muy pobre Primaria de Aratichangio Tus listas tienen su nombre Has de saber que forjaste Desde entonces un buen hombre Después se emigró al distrito Fue comerciante y empleado Del gobierno federal Policía fue doce años Buscando impartir justicia Como siempre lo verá Reorganizando su vida Queriendo escalar peldaño Política lo reclamas Al servicio del estado Con apoyo de su gente Allá mismo lo han llevado Base de la sociedad La familia siempre ha sido Y él la tiene consigo Además muchos amigos Un funcionario cabal Del pueblo Del pueblo tiene el cariño Anciso y enojosa el hombre Radica en Chimalhuacá Querido y muy respetado Querido y muy respetado Se ha ganado un buen lugar El regidor del estado El regidor del estado El regidor del estado El regidor del estado Se ha enseñanza a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Antonio muy ofendido Antonio muy ofendido Queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo Respeta más a mi esposa Púlido se tira un grito Que se oye en el rancho entero La mujer que a mi me gusta La quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balas Se dieron a quemarropa Púlido cayó bien muerto Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco le toca Púlido perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que sigue mujer ajena Voy por el mundo sin rumbo No siento penas No siento penas Ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura y mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Hoy vengan otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mi es igual Yo no soy de esos que al verse solo Quieren matarse Quieren matarse o vengar Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me llorara pidiendo amor La perdonaba La perdonaba que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No más se va Ahí vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' mi es igual Quiero que escuchen Señores Lo que les Voy a cantar Quiero que escuchen Señores Lo que les Voy a cantar Algo que está sucediendo Que en la historia Va a quedar Un país está llorando Porque luego Encuentra la paz De la noche a la mañana Un país se derrumbó Una mala presidencia Eso es lo que nos dejó Nos prometieron el cambio Y en verdad Todo cambió Secuestros y ejecuciones Y también la corrupción Los famosos levantones Con razón Y sin razón Este es el nuevo gobierno Que tiene Nuestra nación El gobierno americano Nos ha querido ayudar Dicen que con su experiencia Todo pueden controlar La cosa no va a ser fácil Se los puedo asegurar Nadie sabe lo que viene Yo les voy a ser honestos La mafia todo lo puede Si hasta cobran los impuestos Hasta el gobierno les teme ¿Para qué ponen pretextos? México lindo y querido Qué bonita es tu bandera Tu suelo se ha convertido En una zona de guerra Aquí termino el corrido Y que se salve quien pueda Dicen que soy marihuana Mentiras yo ni le pongo Lo cierto es que la miseria Estaba hundido hasta el fondo Andaba urgido de feria Y me puse a vender polvo Porque mi vida progresa Toda la gente me juzga No saben que la pobreza A este camino te empuja Nomás surcando la tierra Cuando iba a salir de bruja Dicen que cuando me muera Me iré de hecho al infierno Por mí que hablen lo que quieran La culpa yo no la tengo No inventé blancas ni negras Yo solamente las vendo Que mucha gente se ha muerto Por el polvo que se traga No los ando correpiendo Si ellos vienen a buscarla Igual si no se las vendo Pueden morirse de ganas Muchos me buscan de día Yo creo que hasta lo presumen A esos hasta se les fían Para que nunca se arruguen Vienen hasta policías Son los que más la consumen Este chisme está que arde Pero yo ya me despido Pues se me está haciendo tarde Para llevar un pedido Pienso seguir en el calé Me urge salir de jodido Yo me la paso contento Cuando estoy en mi país Con la banda Con la banda Los Costeños Yo me la paso feliz Con vino y cerveza fría Y un poco de tequi Que bonitas son las noches Que yo me vivo gustando Enamorando a las damas En mi troncona del año Vigilancia yo no ocupo Porque siempre estoy armado Porque siempre estoy armado Mesero sirve bucanan Y del vino el que hay más caro Que al fin los billetes verdes Fácil me los voy ganando No más me voy para el norte Me traigo los puros bajos Y de verdad que es cierto Armando Pineda Y John Vargas Allá en California Mientras vivo allá en el norte Yo me la paso tranquilo Vendiendole a los caballos Polmito del mero fino Desde que los tranquiliza Y los pone bien altivo Con permiso caballeros Voy pero luego regreso No más le jalo a la bolsa Ahorititita nos vemos Para seguir la parranda Con la banda que más quiero Mesero sirve bucanan Y del vino el que hay más caro Que al fin los billetes verdes Fácil me los voy ganando No más me voy para el norte Me traigo los puros bajos Domingo están derrando Se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Como queriendo pelear Música 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 Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me tríe el ganado Música Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Música Caballo colorado Hace un año que nació Ahí se los dejo a mi padre Por la crianza que me dio Música De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios Te perdone Música Pocaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora si ya bajó Revuelto con el ganado Música Ya no me está Me despido Con la estrella del oriente Eso le puede pasar A un hijo desobediente Música Frontera de Texas Tú serás testiga De lo que anduve penando Música Por esa morena dueña De mi vida Que me dejó suspirando Música A esa morenita De lindos ojitos Al norte Al norte se la llevaron Música Como es muy bonita Sus ojos chinitos Por el puente la pasaron Música Me fui hasta Naredo Queriendo pasar Para ver si la encontraba Música Pero me dijeron Yo sin preguntar Que con otro se paseaba Música Música Ella me juraba Con buen juramento Que nunca me olvidaría Música Yo todo ignoraba En aquel momento Mentiras que me querían Música Ahora en las cantinas Siempre me han de ver Queriendo ahogar esta pena Música Tengo el alma herida Por esa mujer Que me olvido en la frontera Música Salieron una mañana De aquel rancho conocido Eran cuatro traficantes Que llevaban hierba Quilos Urgía llegar a Tijuana A entregar Aquel pedido Música La camioneta que usaban Traía motor Diez pistones Caja revolucionada Música Ellos sabían Ellos sabían las razones Y habían burlado la ley En más de diez ocasiones Música Ya casi estaban llegando Música Aquel pueblo mencionado Música Pero al pasar una curva Había un retén de soldados Dijeron Bájense todos Que van a ser revisados Música Música Un teniente les pregunta Señores de donde son Sacaron Sacaron sus credenciales Gente de gobernación Traemos un encarguito Del señor gobernador Música El teniente confundido Les ordenó a seis soldados Se van con ellos muchachos Que vean que van escoltados Y si resulta ser falso Los dejan encarcelados Música Era mucha la inversión Música Que llevaban en la carga Música Compraron a los custodios Y se fueron a entregarla La libertad es un tesoro La vida hay que conservarla Música 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 Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música Ella me dice llorando Compadécete de mi Música Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mi Música Música Ven prietita consentida Nos vamos ahorita Nos vamos ahorita mismo Música Música No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Música Música Me de llevar esa prieta No le hace que sea casada Música Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música 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 Si me matan o me muero De algo dejaré una carta dirigida a ti Música Pa' que sepas aunque es tarde mi alma Que jamás debiste tu dudar de mi Música Si por algo me llevaran preso Yo te estaría adorando Yo te estaría adorando desde mi prisión Música Música En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Música Música Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Música Si me marcho pa' lejanas tierras Y por largo tiempo no te vuelvo a ver Música Música Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando solo en tu querer Música Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me la dan tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Música Música Música